Bueno, vengo a hablar sobre un tema un poco polémico, como es la maternidad, el no trabajar fuera de casa, ¿vale? Porque últimamente no dejan de salirme vídeos de madres en TikTok que, bueno, que se quejan de que su trabajo en casa no es reconocido, de que la maternidad es muy dura y 100% real. O sea, yo desde mi propia experiencia he de decir que yo casi siempre he estado trabajando, ¿vale? Muy pocas veces he estado sin trabajar. Una de ellas fue cuando mi hijo mayor nació, yo me cogí un año de adolescencia para estar con él en casa. Y es lo más agotador, también gratificante, pero es lo más agotador y lo menos reconocido del mundo entero. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es dificilísimo ser ama de casa porque no está para nada valorado el trabajo de las amas de casa. O sea, es súper difícil ser ama de casa y más siendo ama de casa y madre. Desde bajo mi punto de vista, yo trabajo dentro y fuera de casa, obviamente, soy madre también. Y creo que me es más fácil trabajar fuera de casa y luego, pues también en mi casa, obviamente, que solamente ser ama de casa y mamá. No me preguntéis por qué, no sé si es que no me sé organizar bien, si es que, no lo sé, es que no sabría explicarlo, pero es mucho más difícil ser ama de casa y mamá que ser ama de casa y trabajar fuera de casa. No sé por qué, pero para mí es mucho más complicado. Desde aquí todo mi apoyo a esas mujeres que intentan visibilizar que la maternidad y el trabajo en casa es un trabajo, porque es verdad que es un trabajo y desde luego el más duro de todos, porque además nadie lo reconoce. Así que un beso muy fuerte a todas y no estáis solas.